Un lugar turístico imperdible de la provincia de Santa Elena es la Chocolatera. Si eres de los que te gusta combinar la naturaleza con el deporte, este es el lugar ideal. En bicicleta, a pie o trotando, podrás llegar hasta la Chocolatera y deleitarte ahí con el sonido y el ruido de las olas chocando contra las olas. Por los senderos que están debidamente señalizados, continúa tu recorrido. Y sigan las indicaciones, únicamente caminen por el sendero sin pisotear las plantas para no dañar la belleza de este lugar. En aproximadamente 4 kilómetros llegarás hasta la lobería. Nidos de tortugas, decenas de lagartijas, flores de colores, aves endémicas y hasta si tienes suertes lobos marinos en la arena, podrán sorprenderte durante este recorrido. Si quieres descubrir más sobre la belleza natural de este lugar y su importancia histórica, te invito a mi página web www.viamiablog.com